Ulelelele voyoyo Ulelelele voyoyo Ulelelele voyoyo Ulelelele voyoyo Ulelelele voyoyo El sol se oculta, sombras de atardecer Caminos bolborientos y sudor De inconformidad Ulelele voy Esquinas pobladas sin tener que hacer Cartel de bienvenida al final De la ciudad De la ciudad Un día en el gueto no es igual a los demás Un día en el gueto no es igual sin justicia, sin verdad Un día en el gueto no es igual a los demás Un día en el gueto no es igual sin justicia, sin verdad Ulelele voyoyo Ulelele voyoyo Un día en el gueto no es igual sin justicia, sin verdad Un día en el gueto no es igual sin justicia, sin verdad ¡Vamos! 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 Música Coya calypso, coya calypso, come curaxon Coya calypso, come curaxon